Música Buenas tardes, bienvenidos a Espacio Budich, un lugar para descubrir y también redescubrir a nuestros artistas locales. Hoy tenemos la felicidad de tener aquí en nuestro estudio a Pablo Gómez, que es bailarín, tanguero y entiendo que también folclorista y muchas otras tantas cosas más. Así que vamos a compartir una experiencia nueva con alguien que además de ser tanguero es muy joven. Buenas tardes Pablo. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Buenísimo, la verdad que me sorprende, digamos, ¿cuántos años tenés? 29. 29. Tenés una vasta experiencia en todo lo que tiene que ver con el tango, con el baile y con la música. Sí, por suerte sí, gracias a Dios. Por una herencia familiar, como quien dice, uno ya heredaba esto y lo tomaba ya natural lo de bailar en este caso. O sea, muy chico, una familia de Santiago del Estero en la cual aprender a bailar folclore era como una materia obligada en este caso. Claro, claro, porque Santiago del Estero es como muy aferrado a todo lo que es el baile. Vos comenzaste bailando y después en tus inicios empezaste a irte más al folclore y después surgió el tango, ¿así funciona? Sí, más llegando a la adolescencia, más o menos entre los 12 y los 14 años descubrí el tango a través de un taller municipal de la ciudad de Treleu y donde me pareció muy complicado y dije, me sorprendió. Y ella también era un poco tímido. Y entonces, cuando decido arrancar el taller municipal, veo que había un grupo setario de todas, variado. Y eso es lo que me hizo sentir cómodo, que no había solamente gente de mi edad, chiquitos de mi edad, sino que había de toda la edad. Entonces, me tocaba bailar desde con una chica de mi edad hasta con una señora grande. Entonces, eso generaba confianza socialmente. Me enseñó mucho en la pre-adolescencia en este caso. Porque aparte, si hay un ritmo musical para el cual no hay que ser muy tímido para bailar, es justamente el tango, digo, no por todo lo que corporalmente requiere. Sí, en el tango, por ejemplo, que es a lo que gracias a Dios hoy me dedico, el varón tiene un papel fundamental como el de la mujer. El varón es el que tiene que tener seguridad a la hora de proponer lo que va a bailar. Y la mujer dispone, en este caso. Son los dos papeles muy importantes. El varón tiene que tener mucha seguridad para saber qué es lo que va a bailar, en este caso. ¿Y qué influencias folclóricas tenés y tienes todo lo que haces? Y muchas. O sea, desde mi lado familiar, desde bailar socialmente hasta profesionalmente, tengo tíos que bailaban en el Ballet Folclórico Nacional. Y cuando yo con el tiempo descubrí que eso no terminaba solamente, ni empezaba ni terminaba en el hobby, sino que ya había una beta profesional y más seria, es lo que yo dije, ah, eso yo lo quiero para mí. Está bien que las distancias, que estoy en Trelew, que estoy en Chubut y mi tío está en Buenos Aires, pero digo, bueno, no es imposible, es difícil, pero un sueño que a la larga se va cumpliendo. Y esto de ser joven en algo que está como comandado por gente más grande y más conservadora en algún aspecto, digo, esto de romper con las raíces, romper, digo, de alguna manera, romper con las raíces del tango para hacer este electrotango, ¿te generó alguno, tuvo algún impacto, digamos, en muchos aspectos, digo, por ahí romper con algo preestablecido, romper con los estereotipos? Y la verdad que creo que lo enriqueció, forma parte de un cambio generacional y las fusiones que con el tiempo se van generando, y va acompañado de muchas cosas, primero se generó el cambio musicalmente y luego el cambio en la danza, en este caso, con el tiempo se fue fusionando lo que es tango con danza contemporánea, con danzas urbanas, y hoy eso que es tango electrónico te permite abrir el abanico y llamarlo tango freestyle, tango nuevo, en este caso tango electrónico, en este caso, pero por suerte abrió el abanico de nuevas posibilidades y que una persona que no sepa de tango vea las diferentes aristas, y no en lo tradicional, que estamos acostumbrados a ver al compadrito, en este caso, con un abrazo cerrado. El tango, gracias a Dios, tiene una variada, imágenes, como para enriquecerte. ¿Y acerca a mucha más gente? Sí, 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 de todas las edades. Igual hay épocas y épocas, que hay años y años que la gente quiere aprender folclore, otro año que de repente está de moda el tango, como otras danzas árabes. Pero sí, todo el año y de todas las edades, por suerte. Hay una curiosidad de esa materia pendiente que a veces tienen algunos, o, ah, lo hizo mi abuela, lo hizo mi abuelo, o mi papá sabía, entonces está esa materia pendiente de querer aprender a bailar. Bien, y además, sos docente y de niños, o de chicos. Sí, tengo la escuela infantil de tango ya hace 5 años, de niños a partir de los 6 para adelante. Perdón, tenés 29, o sea que desde los 24 tenés la escuela de tango. Sí, de niños. Ah, ya más antes, hace 10 años, en realidad doy clases, pero hace 5 años que yo me animé y dije, qué lindo sería ver a dos niños bailar, dos chiquititos, y, bueno, gracias a Dios, se pudo establecer la escuela y por ahora sigue perdurando. Ojalá que no se pierda, porque forma parte de nuestro ADN. Sí, tal cual. ¿Y cómo es esto de trabajar con niños? ¿De qué edades? Digamos, ¿entienden? ¿Hacen la lectura velozmente? ¿Es una cuestión más de práctica que de entendimiento? Y al principio, bueno, para mí fue un desafío. Cuando yo me inicié en esto de la escuela infantil de tango, era ir haciendo, ir aprendiendo y crear ese ejercicio pedagógico que lo fui llevando a través del juego. Había que generar, como una persona de cualquier edad tiene pudor de abrazar a una persona que no conoce, en un niño tal vez también. También, entonces había que generarlo a través de un juego, del teatro, de generar escenas que lleven a la confianza del uno y el otro. Con el tiempo se aprendió a bailar. Toda la primera etapa, el proceso fue eso, de acercar socialmente y que se animen. Que se animen. Animarse, como digo, como vos también te animás a un montón de cosas y vuelvo a esto de la juventud que tenés y que fuiste parte del cosquín también. Sí, por suerte tuve la oportunidad de bailar dos veces en el escenario mayor como formando la delegación provincial. Primero en el 2011, después en el 2014, con dos propuestas muy diferentes y muy lindas a la vez. y eso forma parte del proceso, del viaje que uno tuvo artísticamente. Y agradezco haber tomado esas decisiones o haber querido aprender folclore y haberme nutrido con diferentes compañeros, colegas. Porque mi vida no solamente terminó en folclore, sino en tango, sino que en varias aristas más. Sí, y aparte, la experiencia de, me imagino, de estar en un cosquín, digamos, debe ser no solamente, te debe nutrir por un montón de aspectos, sino que además ya te catapulta para allá, no te animás a cualquier cosa. Porque si, digamos, si estuviste en un lugar como ese... Sí, sí, la verdad que es un lugar majestuoso, como otros que me ha tocado pisar, como España, otros escenarios como en Vigo, y a lo largo de algunas provincias argentinas también. Pero, no, no, la verdad que la experiencia también es una cuota que hay que... que a uno lo forma, en este caso. Bien, ¿y qué hay de Pablo Gómez en el futuro? Ah, y bueno, Dios quiera que haciendo, actualmente sigo haciendo con una compañía más adulta, atinando que sea más profesional. Seguimos haciendo el tango escenario, intentando mostrar las diferentes aristas estas que yo te decía, para toda aquella persona que conoce al tango por arriba, y para el tanguero que ya sabe también. Bien, y estuviste, me decías, en Vigo, estuviste en el cosquín, ¿en dónde te faltaría estar o en dónde querrías estar que no has estado? ¿Algún escenario que digas, ahí me gustaría estar? ¿O algún evento cultural? En la Argentina, recorrer la Argentina, me gustaría. Yo creo que para salir, primero hay que conocer el pueblo de uno, ¿no? Y es muy lindo, y es muy lindo estar en Argentina. Hay lugares que yo todavía no conozco, provincias que no conozco, y que me gustaría conocerlo bailando, eso tiene un doble gustito. Conocerlo bailando, sí. Bueno, Pablo, muy amable, muchísimas gracias por tan buena experiencia y por haberla compartido con nosotros. No, un placer. Muy amable, muchas gracias. Esto ha sido Espacio Múdich, un lugar para descubrir y redescubrir a nuestros artistas locales. Gracias. 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 Gracias.